En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Inmersos en una ley que no prevé periodos atípicos, diputados locales plantearon escenarios posibles ante el próximo vencimiento, el 21 de julio, del permiso concedido al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa. Si Vallejo Figueroa pide otra licencia por un tiempo definido, el PAN respondió. El Congreso tendrá que valorar si se otorga la licencia, en qué términos se otorga la licencia y sería conducente a su vez que también el propio Congreso del Estado nombrara por un periodo igual al de la licencia a un gobernador interino. La solicitud de ausencia definitiva es una probabilidad que no descartan los legisladores. En ese caso, se convocaría a elecciones. En caso de que hubiera una licencia definitiva, lo que procedería en este momento de acuerdo a la Constitución sería salir a un proceso electoral para renovar el gobierno del Estado. El inmediato retorno de Fausto Vallejo a sus funciones es un escenario jurídico que tampoco se debe desechar, señalan diputados. Tendría que presentarse el gobernador a desempeñarse en sus funciones. Yo creo que en ese sentido no habría mayor problema. Legisladores pidieron poner fin a la especulación política y urgieron que se presente la notificación de Fausto Vallejo al Congreso local. No sé, yo no sé cómo deba pronunciarse el licenciado Fausto Vallejo. Lo que sí sé es que deben de hablarse con transparencia y claridad. Y hasta ahora no ha sido así. El periodo de ausencia extendido a Fausto Vallejo hasta por 90 días concluye el 21 de julio. Los legisladores podrían pedir un plazo extraordinario para analizar el documento. No pasa nada o peor no nos puede ir en Michoacán si no hay un gobernador interino el día 22, si tiene que haber un encargado de despacho. Diputados esperan el polémico documento en el que Fausto Vallejo dirá si regresa al gobierno de manera inmediata, pide licencia por un tiempo determinado o se ausenta definitivamente. Para Coasar TV, Fátima Paz.